¡Suscríbete! Aunque hoy también salieron aquí en estas... De... Que es Morty Y volvió a la de Morty, creo que Uy, si, no me recuerdo A ver Oh, ¿qué salió? Nuevo, nuevo, nuevo ¿Qué salió? ¿Pero sabe que salió algo nuevo? Ah, esto ¿Por qué no salió arriba? Esta skin, invasor de ser toro 800 pavos Igual que la otra, no me gusta No hay por qué viene la cabeza solo ya Después está esta Esta no le habían puesto un nuevo estilo Esta skin Hay una versión de esta gratis Pero supuestamente tiene que reiniciar a tu amigo Bueno, no reiniciar a un amigo Supuestamente son 50 niveles En vez de 60 Espero que ya lo metan y eso Ahora mira, volvió la skin que yo tenía Oye, nunca le meten el estilo A una skin que yo tengo de Halloween La puta madre Nada, esto Trae así que esto Este objeto Un salmón de escuadrón No creo que me van a comprar nada Porque voy a estar ahorrando para ver la hada Gente Ah, mira, volvieron la skin Hay que ni siquiera ver la sesión de la tienda Skin, recluta Esta fue la que me compré Las mochilas, voy a ver si me las compro Porque estaba pensándolas Esto aquí Y todos los paquetes La de Morty Me hecha Morty No sé si me lo voy a comprar el lote Porque lo que más me gusta ver es el baile Y el pico Pero lo más probable es que cuando vea la serie en HBO Max Que bueno, no sé si están todas las temporadas Voy a esperar a que tengan todas para después verlo y eso Pero lo más probable es que me guste Porque es lo típico Cuando tú ves algo De una franquicia o de algo Que no lo has visto Y obviamente no te lo compras Porque puede ser que te guste el diseño Pero no es como que Eso y después cuando lo ves Y eso Puede ser que lo más probable es que te compres También había salido esto ayer No creo que me voy a comprar nada Aunque la nube es neta Vale, la nube es voladora Hay que ver como es la animación Pero no, está así la tienda Oye, yo sí pedo mis calificaciones de la tienda A mí se me olvidó las otras tiendas de la calificación Aunque bueno, no es que el titán no revió ni nada Pero Pero no sé La tienda para mí está 8 de 10 No está mal Porque aunque está bastante alta Porque la tienda es bastante grande Volvió todo el Halloween Salieron estas dos skins Y esto Yo le pongo 8 de 10 Porque bueno Pues la skin no va a que sacar un Halloween No es como que la gran cosa Pero ayer yo le hubiera dado un 10 de 10 O entre comillas sería ahí mismo Porque salió esto Pero no está mal Ah, y para que seman Cuando suba esto a YouTube Y lo vean Pues voy a estar Después que termine de hacer Unos desafíos diarios De ¿Sabes? De salvar Y si es que hay alerta hoy Pues las hago y eso Pues voy a estar en directo Jugando God of War Ya que Pues el que ganó en la encuesta Pues fue God of War Y no fue Lo otro Yo le voy a ver el video Que yo subí Jugando unas partidas Con la skin Que yo me veía Con Perón de Jack Iba a decir O sea Iba a editarlo Pero como el video era muy largo Pero no pude También subí dos videos Que no quería subirlo Pero se subieron solo De God of War Las partes siguiendo Continuándolas Así que más o menos Por esa parte exactamente Que yo subí hoy Si es que la vieron o no Pero a mí mismo Voy a seguir continuándolo Así que en APF Para los que quieren que jugara Overwatch Pero no sé si juega Overwatch Hasta que terminen estos desafíos Porque hay otros desafíos Que están bastante difíciles A ver si los termino Y ahí sí Pues podría jugar Pero bueno Pues bastante Muy bueno Poder si se la atiende Y eso Y también había vuelto esto El niño me había regalado Esa música Y todo eso Y eso Pues nada Es para que sepan Que después voy a hacer directo Después que termine No sé Creo que lo haga ahora Puede ser después de una hora O media hora No sé Todo depende Pero nada Para que estén pendientes Y eso Así que De la tiendita Limón De la tiendita